Hola, buenas tardes. Yo soy Ileana Salman, de Online Música y Espectáculos. El día de hoy tenemos una entrevista con Alfredo Abundis, el primer exnovio mexicano de Irina Baeva. Y bueno, hola, Alfredo. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Hola, Ileana. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Para conocerte un poco mejor, te vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Sí, claro. ¿De dónde eres originario y actualmente en dónde hablas? Soy de la Ciudad de México. Tengo 35 años y radico en la Ciudad de México y temporalmente viví en Guadalajara y en Monterrey unos meses. Excelente. ¿Cómo se dio el acercamiento entre tú y Irina? ¿Entre quién, perdón? Entre tú y Irina. Ah, entre yo e Irina. Bueno, lo que pasó fue que mi hermano y yo, tengo un hermano, mi hermano y yo rentábamos cuartos en la colonia Lindavista, en una casa de un tío. Yo subí un anuncio de que ofrecía un cuarto y ella subió un anuncio de que buscaba un cuarto. Entonces, yo vi su anuncio, le escribí y ella me respondió. Y ese fue el primer contacto que hicimos a través de una página web que se llama Comparto Depa, precisamente para la búsqueda y contacto de gente que busca cuartos. Y pues ya, desde ahí empezamos a hablar y le seguimos durante varios meses. ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuvieron en contacto antes de que ella llegara a México? Ocho meses, más o menos. Seis, ocho meses. Bastante. Entonces, cuando ella ya llegó, ya... Ya la conocía. ¿Cuál fue tu primera impresión al verla? Uy, pues esa es una buena pregunta. La verdad es que me imponía mucho. Me... ¿Cómo decirlo? Me... Me intimidaba mucho, pero por su belleza, más que nada. Sí, ya me imagino. ¿Por cuánto tiempo fue tu inquilina? Pues la verdad es que no pagó nada. Esa es la realidad. O sea, no fue inquilina porque no pagó nada. No hicimos contrato, no medio dinero, no pasó nada, nada más. Éramos amigos. Más que inquilina, éramos amigos. Porque como ya habíamos hablado por correo durante un buen tiempo, pues ya ella llegó y este... Y la verdad es que este municipio no pagó nada en cuanto al cuarto. Y de otras cosas igual. En realidad nunca le cobré nada. ¿Cuánto tiempo fue? Como cuatro años, más o menos. Cuatro años. Eso fue, por ejemplo, cuando vivieron, cuando llegó al departamento, bueno, a la casa. Sí, así es. Y después, ¿en qué momento es cuando inicia la relación sentimental? Inicia como al año, yo creo. O poquito antes del año. Lo que pasa es que salíamos de vacaciones, de viaje mucho en ese tiempo, ella y yo. De hecho, yo hacía mi horario en la universidad. Estaba yo estudiando en la universidad, la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Montreal. Yo hacía mi horario para que me quedara libre de jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo al tener un horario así, pues tenía muchos días libres de descanso para poder salir con ella. Entonces, los fines de semana era como tener siempre un fin de semana largo. Y en ese tiempo lo que yo hacía era irme a viajar con ella por todo el país. Y en uno de esos viajes le planteé un beso, me lo correspondió y ya seguimos andando. Fue una vez que fuimos a Valle de Bravo. Excelente. ¿Irina trabajó en el tiempo en que no estuvo en el C? Sí, pero poquito. La verdad es que era muy simbólico, la verdad. Trabajó como modelo y edecán a veces. Pero como ese no era su objetivo, pues nada más era muy por encima. Muy bien. ¿Tú cubrías todos los gastos de vida? Sí. La mayoría. Le mandaban dinero desde Rusia también, pero la mayoría de gastos yo los cubrí. ¿Y cuánto tiempo que llegó a México ella entró al C? El primer año no quedó. Mandó sus documentos y no quedó. Entonces, pero un año más, mandó los documentos y ya ahí fue donde quedó. Una vez que ella quedó en el C, tengo entendido que se cambiaron de casa. Correcto, sí. Ahí has visto las otras entrevistas, ¿verdad? Hay que ser bien enterada. ¿Cuánto tiempo duró la relación y cuál fue el motivo del rompimiento y quién dio por terminado? Duró como cuatro o cinco años y el motivo del rompimiento fue que, la verdad, yo no veía un compromiso de ella hacia la relación. Este, y pues ya se fue desgastando la relación, entonces peleábamos por cualquier cosita. Y, pues la verdad es que yo fui el que ya le puso fin a la relación. Después me arrepentí, quise regresar con ella, pero ella ya no quiso. Y, pues es eso, que su prioridad número uno siempre fue la actuación. Entonces, la relación quedaba en segundo o tercer plano y, pues no, la verdad es que era muy difícil llevar la relación así. Precisamente eso te iba a preguntar, que si en algún momento te habías arrepentido, te hubiera gustado de tomar la relación con ella. Sí, pues sí. Después de haber dado por terminada la relación, este, ¿tuviste conocimiento de que ella y David Cepeda tuvieron alguna relación? No, es que cuando terminamos ya, este, ya no supe yo nada de ella y también ella me bloqueó de redes, yo ya no tenía cómo hablar con ella. De hecho, a la fecha yo no sé cómo contactarla, no sé cómo hablar con ella. Lo de David Cepeda es que una vez, cuando regresamos de Rusia, yo le encontré mensajes ahí con David, de que él le describía ya que estaba muy bonita, muy guapa y no sé qué, y pues ya. Pero solamente los mensajes. Sí, solo los mensajes. Entonces, ¿comentas que regresaban de Rusia? Correcto. ¿Puiste a conocer a su familia? Conocí a su familia, sí. Su papá, su mamá, su hermana. ¿Cómo te trataron? Bien, súper bien, súper buena onda, excelente, excepcional. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste ella? Como un mes. Ah, bastante tiempo. Sí, cuando me gradué me fui para allá. Ay, qué suave. Ahora que Irina está en Aventurera, ¿ya fuiste a verla? Ya, ya fui, me invitaron y fui a verla. ¿Qué te pareció su actuación? Bien, bastante profesional, no se sale de, no se desconcentra, no se sale de su papel. Este, sí le falta gente, como dicen los medios, la verdad es que sí, está muy vacío. Pero, eh, y ya. Porque ya ves que ahorita está la polémica de que Juan Osorio se equivocó al elegir Irina, porque mucha gente cree que no baila. ¿A ti te parece que está bien? No, yo sí la veo bien, quizá le falta un poco de sabor latino, no sé, pero la veo bien en general. Igual tiene poco tiempo y un poco más de ensayo. Sí, claro, también es. Si tuvieras, si pudieras regresar el tiempo atrás, este, ¿volverías a vivir tu historia con ella? Sí, claro. ¿Cambiarías algo? ¿Eh? ¿Cambiarías algo? Eh, híjole, jajaja, esa es una buena pregunta. No sé, no sé, sí, pues, ¿de qué la volvería a vivir? Sí, la volvería a vivir, ¿qué cambiaría? No sé. Muy bien. Y si tuvieras que definir tu historia con ella, con una sola palabra, ¿cuál sería? Amor. Perfecto. Si tuvieras, si lo tuvieras aquí presente, ¿qué mensaje le darías? Que, que me acepte en Instagram para poder seguir hablando con ella y quizá poder ser amigos y mantener una relación cordial. Muy bien, ya que fueron bastantes años juntos. Pues sí. Que no se echa por la borda todo eso. ¿Y algo más que desees agregar? No. Ay, pues, Alfredo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y gracias por compartir con el público tu historia con Irina Baedo. No, no, de qué, gracias a ti, Diana. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.